Oiga, háblenle sus cortes, los que estén a favor, los que estén en contra de los animales, porque ahorita, como les digo, se va a poner fortalecida la discusión y así deben de ser, así le debemos de entrar a este tipo de temas. De esta es la forma en la que le debemos de entrar, discutiendo todos y presentando nuestros argumentos de manera apasionada, de manera firme, pero también sin perder la capacidad de escuchar a los demás. Es eso, porque aquí el que quiere venir a imponer su verdad, ahorita se los digo, lo mandamos a la fregada. Así, aquí vamos a escuchar todas y todos. Así que, por favor, ya lo sabe. Y además, tenga listo también su teléfono celular para que nos mande mensajes de texto Le cambio de tema abruptamente. El día de ayer, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Michoacán, Antonio Guzmán Castañeda, dio a conocer ya cuál es el gallo, destapó ya cuál es el bueno y a quién estarán apoyando la fórmula que estarán apoyando para que encabecen el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ya sin rubor dijeron por dónde va la cargada. Aquí está. Hoy en el Comité Ejecutivo Nacional, en nuestro partido, hay una necesidad de hacer una renovación de dirigencia toda vez que el presidente, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, ha sido convocado para atender tareas de la administración pública del primer orden al frente de la Secretaría de Energía y estamos convocados para un Consejo Político Nacional que será delegado un Consejo Político Electivo y los consejeros políticos nacionales michoacanos hemos platicado y entre nosotros hay mayoritariamente o ampliamente una coincidencia para que acudamos al Consejo Político Nacional, para que participemos de él y además para apoyar una fórmula que habrá de registrarse seguramente para la competencia en este Consejo Político Electivo y esa fórmula que nosotros hemos decidido apoyar como consejeros políticos es la que seguramente se registrará y que encabeza el licenciado César Camacho Quirós y que lleva como secretaria general a la licenciada Iván Ortega nuestra coincidencia con los compañeros consejeros políticos es por la experiencia que tiene la fórmula lo que requiere el partido en estos tiempos una fórmula y una dirigencia con experiencia con amplia experiencia en la tarea de partido y con amplia disposición para trabajar con otras fuerzas políticas los grandes temas que el país requiere los grandes temas que deberán de atenderse en el Congreso de la Unión y que este país demanda y esa experiencia y esa disposición para construir acuerdos esa facilidad para generar acuerdos con otras fuerzas políticas nosotros coincidimos con los compañeros consejeros políticos nacionales en que efectivamente la representa de la mejor manera el licenciado César Camacho Quirós y la licenciada Iván Ortega ahí está pues ya la cargada ya sabe para dónde va otro ex gobernador del Estado de México César Camacho Quirós será el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI por aclamación y la secretaria general será Ivón Ortega pero también habrá renovación en los comités estatales del PRI se está renovando también está habiendo un refresco, un movimiento que permita convertir en este nuevo proyecto político al partido revolucionario institucional en factor de la gobernabilidad ojo eh y aquí también pues habrá cosas que ver, que analizar y que mover de esto que dice Antonio Guzmán esta dirigencia para esta dirigencia no hay propósitos alcanzados que nos lleven echarnos a la maca o dejar de enfrentar con trabajo el día con día del partido no es esperar a ver qué va a suceder ahora mismo la dirigencia estatal del partido está nuevamente recorriendo el estado en compañía del Comité Ejecutivo Nacional en la persona de don Mario Vargas ayer hablando con nuestros dirigentes municipales hablando con nuestros presidentes municipales del partido en cada uno de los municipios hablando con la clase política en cada municipio y hoy es tiempo de organizarnos de organizarnos para los para el trabajo no necesariamente de ir a pedir el voto este partido nosotros lo decimos y lo sostenemos de manera muy muy prudente y muy responsable no es un partido electorero que solamente acude cuando hay elecciones a pedir el voto nosotros ahora estamos recorriendo el estado y convocando a la militancia y a los simpatizantes del partido para que se organicen en función de propósitos económicos que son tan necesarios la organización económica es tan necesaria en este estado y en este país si y la organización económica es más necesaria cuando ahora si va a haber pues si no para que se organizan esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta ¡Gracias!